Música Acuérdate que el tiempo de su país Cabe la noche, tiemblen tus ojos Observa como se aleja la figura de tu madre Y de tu madre hoy en solo la voz Estás solo, solo Música En un mundo de rastros y llores Que el universo tan rico En este cuarto azul Estás solo Estás solo, solo Estás solo, solo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!